Ya hablaron mucho del 27 Y el árbol sigue fuerte aunque quiebre la rama La neta lo siento por ustedes Porque al atacarlo le dieron las armas Cuidadito plebes Porque ahí viene el karma El pez por la boca se muere Que hable no hay pendiente Yo nomás los dejo Una cosa es que yo sea buena gente Otra muy diferente que me crean su pendejo Soy el de los lentes Y desde aquí los veo De guardaespaldas traigo a Napoleón De San Judas cargo una oración Y de soldado al rojo Porque no ando solo A como pude salí adelante Y ahora resulta que soy importante Los que dudaron yo los perdono Los que creyeron ahora son mis socios Lo que nadie sabe Es que yo Es que yo soy el negocio Llegaron nuevas generaciones Y como los aviones Y como los aviones no más van para arriba Ahora el junior es mi hijo Y en sus ojos de niño se refleja mi vida Que estuviera aquí mi padre Como me gustaría No crean todo lo que les cuenta En el que arrastra la carreta No siempre es el dueño En la vida como en la baraja Si juegas a una carta Ya sabes el riesgo Pero como soy la casa Por eso nunca pierdo De guardaespaldas traigo a Napoleón De San Judas cargo una oración Y de soldado al rojo Porque no ando solo A como pude salí adelante Y ahora resulta que soy importante Los que dudaron Yo los perdono Los que creyeron Ahora son mis socios Lo que nadie sabe Es que yo Es que yo soy el negocio